¡Señores! ¿No, hombre? Casasola. Ahora sí se ven que todos están enfermos. ¿Por qué se enfermaron, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Quién trajo el virus? ¿Yo lo traje? ¿Yo lo traje? Pues, ¿saben qué? Cuí, cuiría a todos. Fíjense, no es mi culpa que se hayan ido de borrachos. Yo nomás dejé ahí el virus, pero ustedes se fueron y se las tomaron frías. Así que no empiecen. Señores, mucha información deportiva. Este martes, después... ¡Ay, Cepollo! Después de este gran fin de semana, este gran puente, el último puente del año, ya hay liguilla del fútbol mexicano con grandes partidos de fútbol en donde... ¡Híjole! ¡Azul! Ya vamos a empezar. ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué es eso, por Dios? Sácalos del foro. Bueno, por lo pronto, el líder, que son rayados de Monterrey, va contra el Atlas de Guadalajara, que pasó a la liguilla. ¡Ay, qué bonito trofeo, Chihuahua, al programa, qué bonito! Señores, va Monterrey contra Atlas. ¿Monterrey? Que lo pongan atrás, por favor, porque... Ah, sí, ponlo atrás, por favor, Aníbal, en el estante, pon el este. Entonces, Monterrey va contra el Atlas y el gran partido que se ve es el de Cruz Azul América, señores. ¡Cruz Azul América! Vean nomás, ahí están, para que vean, Toluca contra Morelia, León contra Tigres, Cruz Azul América y Atlas Monterrey. Ahí están los horarios, el miércoles, el miércoles se juega Toluca, Morelia y León, Tigres, y el jueves se juega el Cruz Azul América en el Estadio Azul y el Atlas Monterrey en el partido de ida. En los de vuelta, pues, obviamente, pues, vamos a ver cuándo juegan, ¿verdad? Otra croqueta, campeón. ¿Cuál croqueta? Es la tos, hija, es la tos. Es la tos, hija, es la tos. ¿Cuál croqueta, campeón? Pero bueno, también déjenme decirles que... ¡Ah, chica! ¡Espérate! Luego también... Vamos a la final femenil, señores, porque las tusas del Pachuca se enfrentaron nada más y nada menos que a las chivas del Guadalajara en el huracán, en el huracán allá en Pachuca. Ahí se enfrentaron y ganaron las tusas dos goles a cero. Así que las tusas, hay que reconocer que las tusas fueron campeonas y hubo récord de asistencia, ¿eh? Déjenme decirles, 30 mil personas fueron a ver un partido femenil en esta primera temporada. Fueron a ver un partido femenil y les fue muy bien. Muy bien. El partido de vuelta va a ser allá en Guadalajara. Allá, obviamente, les caben más personas. Vamos a ver si en Guadalajara... A ver si en Guadalajara... La afición responde. Las mujeres entran gratis y los hombres, 25 pesos. ¡Órale, órale, órale! Míralo, se lo va a comer. Pero bueno, mira... Mira, mira, qué pobre... ¿Cómo trabajan, muchachos? ¿Cómo trabajan, muchachos? ¿Y por qué me quieres pegar a mí, va, ojo? Oigan, señores... Y también, ya hoy es la final de la... Otra semifinal de la Copa MX. Ya sabemos que el Monterrey es finalista y en la otra semifinal es Pachuca contra el Atlante, papá. El Atlante hoy juega. ¿Cómo no? Y vamos, vamos a tratar de llegar a la final. Vean nomás, vean nomás. ¿Eso qué fue? Ah, el Pachuca quedó en el lugar número 12, no clasificó. Pero el Pachuca... Déjenme decirles por qué el Atlante... Pueden decir por qué el Atlante puede llegar a la final. Les voy a decir por qué. Porque el Pachuca no le interesa la final de la Copa MX. El Pachuca se quiere ir... ¿A dónde creen? Al Mundial de Clubes. Entonces, va a ser... La final va a ser Monterrey-Atlante, punto. Así va a ser. Porque Monterrey está en la liguilla. No conviene que el Pachuca pase la final. Así que, señores, el Atlante va a ganar. Puto, así lo dije. Y así, qué cositos, ni qué huica, ni qué nada. Yo lo predigo. El Atlante gana hoy, señores. La que ahorita te explico qué es el Atlante. Ahorita te saco toda la historia. Vas a ver. Pero bueno, señores, también hubo semifinales en la división de ascenso. Perdón, ya quedaron las semifinales de la división de ascenso. El Tampico Madero le ganó a los mineros de Zacatecas tres goles a uno allá en el estadio de Tampico con una gran afición, con una afición apoyando al Tampico. Lástima, lástima que si el Tampico Madero queda campeón, no puede subir. No puede subir, no puede subir. Sí, porque no están con la reglamentación, mano. Y entonces, pero bueno, y también ganó Juárez contra Juárez. Le ganó uno cero a los venados de Yucatán. Juárez, que ese equipo sí puede subir Juárez. Los bravos de Ciudad Juárez sí pueden subir a la primera división. El Celaya le dio la vuelta a los correcaminos, que Celaya también puede subir a la primera división. Ellos sí cumplieron con todo lo que pidió la liga. Y los alebrijes de Oaxaca empataron a cero con el Zacatepec. Pero ellos ya habían ganado en Oaxaca en el partido de ida. Y entonces, así quedan las semifinales, señores. Vamos a ver, así quedan las semifinales del ascenso. Vamos a ver las semifinales rápidamente. En donde Oaxaca enfrenta a Celaya y en donde Tampico Madero enfrenta a Juárez. Señores, vamos del otro lado del estudio con Aníbal Navarro. Que no estén... cállense. Adiós.